Estoy temblando, empiezo a sudar y siento una luz que me quema. No consigo echarme la siesta, por lo que bajo las escaleras y me voy a dar una vuelta con mi perro. ¿Todo ha cambiado tanto? Nos encontramos en el año 2060. Han pasado 41 años desde que se celebró la COP25 y se declaró la emergencia climática. Todos y todas nos pusimos manos a la obra, sin descanso para enmendar los errores que cometieron generaciones anteriores. Creamos organizaciones para hacer cada semana batidas de limpieza de playas, bosques y campos. También nos organizamos para hacer manifestaciones e intentar que los gobiernos y las fábricas nos hicieran caso. Conseguimos eliminar el plástico de nuestras vidas, utilizar fuentes de energías renovables, salvar a muchas especies de su extinción por culpa de incendios como el de Australia en 2019, etc. Estos últimos 30 años. Subo las escaleras y cojo mi mascarilla, la que me permite respirar un poco mejor. Miro a través de la ventana lo poco que nos queda y pienso en mi sueño. ¿Por qué no pudimos escapar de este final que nos perseguía desde hace siglos? Lo intentamos, de verdad que lo hicimos. Pero fue demasiado tarde.